Los padres tanto de Begoña como de Pedro Sánchez están saliendo muy favorecidos por las medidas de Moncloa, ¿no? Es un chollazo soy socialista, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprende, Javier, es como siempre la doble vara de medir. Si esto que estamos contando sobre los padres de Pedro Sánchez, sobre Pedro Sánchez, sobre, recordemos, el presidente del gobierno, lo estuviéramos diciendo sobre Isabel Díaz Ayuso, sobre cualquier otro dirigente de centro-derecha o derecha, pues esto sería un escandalazo que abriría telediarios, que abriría portadas de todos los medios de comunicación. Y aquí nos encontramos con un escándalo que afecta ni más ni menos a Pedro Sánchez, que afecta a la familia del presidente. Recordemos que en estos minutos, en estos segundos, el padre de Pedro Sánchez sigue siendo, bueno, pues el administrador único de la empresa Playbol S.A. La madre de Pedro Sánchez sigue siendo la apoderada de la empresa Playbol S.A., con lo cual ha mentido, sigue mintiendo, mentirán en el futuro seguramente. Y esto es muy grave. Estamos hablando de que en tan solo 15 años, perdón, 15 meses, desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa, pues han recibido más de 700.000 euros en subvención. Estamos hablando de que la empresa que explota el, vamos, o Playbol S.A., la empresa de los padres de Pedro Sánchez, pues han multiplicado por cuatro los beneficios desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. Estamos hablando de que la empresa que ahora mismo está explotando el negocio de los padres de Pedro Sánchez, se constituyó en el año 2016. Casualmente, cuando hubo elecciones nacionales, cuando ganó Mariano Rajoy, y por tanto, en ese año 2017 no tuvo ningún tipo de actividad. Y casualmente, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en el año 2018, esa empresa, pues fue ya cuando alquiló, la empresa que ahora mismo explota el negocio de los padres de Pedro Sánchez, alquiló la empresa, es decir, aquí huele todo muy mal. Y ahora, bueno, pues la noticia que tú comentabas con el redactor jefe de lo que diario Luis Valcarce, es decir, compraron la empresa, ni más ni menos, por un millón de euros. Se están forrando, se están forrando. Lo que pasa es que el problema en este caso es que supuestamente es a costa de todos los españoles.